La historia completa de Sadio Mane en 4 minutos o a lo mejor un poquito más En esto del fútbol, la empatía, cariños, animadversiones y hasta odios deportivos hacia los futbolistas siempre suelen ir en función de los colores de un equipo, de la pasión por defender un escudo y demás cosas tan propias del fútbol Sin embargo, hay jugadores que simplemente no podemos odiar, sin importar al equipo que apoyemos y uno de esos jugadores es indiscutiblemente Sadio Mane, un tremendo crack dentro y fuera de la cancha quien no solo ejecuta sus mejores acciones con el Liverpool, sino que en la vida diaria es un auténtico fuera de serie Es por eso que hemos decidido contarte la increíble historia de superación de este letal romperredes en tan solo 4 minutos o a lo mejor un poquito más Póximo balón de ojo amigos Sadio Mane nació en Sediu Senegal el 10 de abril de 1992, rodeado de todas las carencias que un ser humano pueda tener, salvo una Un tremendo talento para jugar al fútbol La ciudad natal de Mane es tan pequeña y pobre que es muy difícil llegar a sobresalir en esas condiciones sociales y políticas tan duras Y nadie mejor que el tío de Sadio conoce esta situación Por eso a sus 15 años el joven Mane salió por primera vez de su ciudad de Sediu de la mano de su tío Quien confiando en el talento de su sobrino para jugar al balón lo llevó a Dakar a que hiciera su primera prueba A lo que hasta el día de hoy Mane recuerda con lágrimas en los ojos Pues es probable que una de las razones por la que su tío lo alentó tanto era para aliviar su propio dolor ocasionado por la miseria Éramos muy pobres, pero eso nunca nos desanimó Cuando estaba a punto de comenzar la prueba, Sadio realmente lucía nervioso pues era aún muy chico, no entendía lo que sucedía y nunca había estado rodeado por gente extraña En ese momento, según lo narró él mismo, se le acercó un hombre mayor que le dijo ¿Vas a jugar con esos zapatos? Y es que el pobre de Mane tenía unos zapatos que, bueno, parecían todo menos zapatos de fútbol Y no solo eso, pues después lo cuestionó si jugaría con esos pantaloncillos rotos y feos que llevaba puestos Pero Sadio le respondió Vine con lo mejor que tengo, yo solo que hago jugar El joven entró al campo y a partir de ese momento su vida cambió por completo Pues con el valor en los pies, ni los hoyos de sus botines, ni el raquítico desayuno de esa mañana Ni ningún otro problema ocasionado por su pobreza Impidieron que Sadio diera un auténtico recital ese día Para enamorar a todos los visores de la Academia de Fútbol de Dakar Para que tan solo 6 años más tarde firmara su primer contrato como profesional con el Mets de Francia en 2011 Desde ese momento la vida de Sadio, de su familia y hasta de su comunidad cambió radicalmente Pues una de las principales cualidades de Mané en el campo de fútbol es también una de sus principales cualidades en la vida Su solidaridad Pues nunca ha dejado solo a un compañero en el campo, ni a uno de sus familiares y paisanos quienes sigan sufriendo los estragos de la pobreza Entre más pueda ganar, más los voy a ayudar Ah, nos consta mi querido Melamané, nos consta Pues siempre has ayudado a tus seres queridos con increíbles obras sociales Construyendo escuelas, canchas de fútbol, albergues, hospitales, dando becas a niños Todo lo que has podido hacer por ellos lo has hecho Es por eso que la vida te ha pagado con tan tremendo éxito profesional Pues después de jugar para el Mets, tu carrera ha tenido un ascenso impresionante Primero con el Salzburgo, donde fuiste campeón de liga y Copa de Austria Después con el Southampton, donde te convertiste en la estrella del equipo Y eso hizo que Liverpool se fijara en ti y pagara 34 millones de libras por un jugador que le ha dado al club una Champions, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes Y que parece cuestión de tiempo para que le dé nuevamente un título de liga que no ganan los Reds desde hace 30 años Con trabajo y humildad, todo es posible De hecho, Mané es tan buen jugador actualmente que es considerado uno de los mejores del planeta Siendo uno de los 10 jugadores nominados a ganar el premio de Vez de la FIFA en el 2019 En donde dicho sea de paso, recibió el voto nada más y nada menos que del mismísimo Lionel Messi Quien lo considera el mejor del mundo Pues claro, se vería muy mal que votara por él mismo, ¿no? Es por eso que Mané en Senegal es casi una especie de semidios Todo un fenómeno social que mueve masas completas cada vez que Liverpool o la selección senegalesa juegan un partido de fútbol Pues no hay un niño que no quiera ser como él Y un adulto que no lo use como ejemplo para enseñarle a los más pequeños de que con trabajo, dedicación, esfuerzo y mucho, mucho corazón Los sueños sí se pueden hacer realidad Confía en ti mismo, no hay poder más grande que eso Esta fue la historia completa de Sadio Mané en 4 minutos o a lo mejor un poquito más Esperando que este gran delantero siga marcando goles y teniendo grandes actuaciones Para continuar dando motivos a su pueblo de celebrar y enorgullecerse de su principal embajador Y sobre todo que mantenga como hasta ahora la humildad como su principal bandera Pues verlo caminar como cualquier persona normal, sin guardia de seguridad por Senegal en sus vacaciones En lugar de irse como otras grandes estrellas a paradisiacos y lujosos complejos hoteleros en los destinos más exclusivos del mundo Es en verdad una luz de esperanza para todos aquellos que más necesitan ayuda de los demás Sí, así como algún día Mané recibió la ayuda de su tío Le prometí que algún día jugaría en los mejores equipos del mundo Uy, mi querido Mela Mané Pues si sigues así, no dudes que los rumores que te colocan en el Real Madrid en una de esas se hagan realidad, ¿eh? ¿En serio? ¿Tú crees que encaje bien ahí? Este... sí, sí ¿No ves que uno de los principales valores del Madrid es la humildad? Ja, 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 como no